Y por su parte, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció la agresión contra Cuba y América Latina, orquestada en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Sus declaraciones responden a la asignación de un millón de dólares estadounidenses para financiar la subversión contra Cuba. El jefe de la diplomacia cubana calificó esa acción como una agresión y violación del derecho internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió recientemente sobre la incitación desde Estados Unidos a individuos en Cuba para que desafíen la autoridad. Asimismo, denunció la maquinaria desplegada en las redes sociales para difundir información falsa, incitar al odio, dividir a la población y llamar a la ilegalidad.